Bueno, claro, a ver, supongo que cuando dices contacto te refieres a algo que sea multitudinario, que sea observable por la mayoría, que sea fácil, porque claro, contactos ya se están dando muchísimos desde hace mucho tiempo. La cuestión es que entiendo que sea una escala popular. Realmente no lo sé. Me cuesta mucho entender cuándo se podría manifestar de una manera pública, porque como no es su manera de actuar, el publicitarse y el dar facilidades, no sé si eso se dará. A lo mejor cuando dice Ande, pues para el 2075 o así, empieza a verlo cuando ya estemos en 5 de total, ahí podría darse ya un contacto un poco antes, ¿no? Cuando ya esté todo muy maduro y muy preparado. Ahora, a este corto plazo, en el que cada vez el ser humano tiene que aprender a encontrar la verdad desde dentro hacia afuera, darte ese caramelito tan grande desde fuera para personas que no están preparadas, sería contraproducente y generaría tantas proyecciones, tantos trastornos psicológicos de devoción, de sumisión, que sería contraproducente. Entonces, yo a corto plazo no lo acabo de ver. Vale, a ver, en principio, estos dos portales no son el inicio de la quinta dimensión, o sea, más bien lo que estamos es, como ya hemos dicho, llevando el cielo a la tierra, con lo cual es un camino descendente, es un camino, no es ascensional, sino que ahora es descendente para manifestar, para crear. Entonces, llevar la energía sutil y aprender a densificarla, pero de una manera ordenada, de una manera conectada y también respondiendo a la pregunta que hemos saltado, de una manera alineada con los diferentes cuerpos. Básicamente, el cómo alinearse con los cuerpos, aunque haya saltado la pregunta, pero la respondemos también un poco porque va en la línea, sería, yo tengo que aprender a sentir lo mismo que pienso y lo mismo que hago. O sea, que hay una coherencia perfecta entre lo que digo, lo que siento y lo que pienso. Normalmente no se da esa coherencia. Pienso una cosa, digo otra, siento otra. Entonces, claro, eso es lo que crea esa defragmentación, esa contradicción y eso pasa por múltiples motivos. Uno aprende una información, pero no la ha integrado, no la siente como verdadera, entonces le crea un rebote en el cuerpo emocional, porque no la ha comprendido. Entonces dices, uy, entonces para la quinta dimensión tendré que hacer esto y lo otro y tal. A ver, espérate, vamos paso por paso. Hasta que no sientas la información, déjala, déjala reposar. Es cuando la sientas, la comprendas profundamente, no te va a costar asimilarla y ponerla en práctica. Pero mientras no la comprendas perfectamente y la alinees, no vas a conseguir que todos los cuerpos estén funcionando perfectamente. Respecto a lo del fin de año, más bien sería lo del inicio del año nuevo. O sea, porque entiendo que lo que nos interesa es cómo incorporar la energía de 2023. Claro. Interesante más que el fin de año, aunque se entiende que es la transición de años. Entonces, lo que decíamos es la energía universal es la que tenemos que incorporar para 2023. De hecho, este final de año tenemos a Júpiter en Piscis, el final, por lo menos hasta mediados de diciembre. Luego entra Júpiter en Aries. Entonces, una manera de integrar todo esto es, hay un nuevo comienzo, que eso tiene que ver con Júpiter en Aries, es cómo me gustaría renacer ahora. Si tuviera que renacer ahora, qué cosas de lo que yo he aprendido me llevaría nuevamente. Y si tuviera que crear una nueva humanidad, si tuviera que resetearlo y reconstruirlo de cero, qué cimientos seguro rescataría del viejo mundo y qué cosas añadiría de nuevo. O sea, juguemos a una especie de arquitectura mística, a una arquitectura de la realidad. ¿Cómo lo haría yo? Y no solo me basa en qué cosas no me gustan de este mundo, sino qué cosas haría yo. Y pensarlas bien, analizarlas bien, sentirlas bien. ¿Qué leyes habría? ¿Habría leyes o no habría leyes? ¿Habría una sociedad o no habría sociedad? ¿Cómo se trabajaría con la oscuridad? ¿Qué papel se daría? ¿Cómo intentaremos disuadirla, disolverla o encauzarla? Pues ese tipo de ejercicios más metafísicos son buenos para conectarte con el ser y aunque no sea capaz de responder a toda la pregunta, porque intelectualmente es extremadamente compleja y no es el objetivo, sería colocarse en esa dirección. Colocarse en esa dirección de, si somos creadores de realidad y creadores de humanidad, vale, quizás no sepa crear una humanidad, pero a lo mejor sí que podría crear mi propia vida. Y si empiezo a crear mi propia vida, me daré cuenta que la humanidad que deseo es también la vida que yo deseo. Ah, vale, sí, bueno, sí que esto lo pongo aquí en el chat, pero bueno, es Robert Martínez Astro, de Astrología, y la puedes buscar tanto en Telegram como en Instagram, que son mis redes oficiales. Sí, mi amor. Luego de no oficiales hay un montón de canales en YouTube que no los llevo yo ni nada, pero que son, bueno, que recopilan las intervenciones que voy haciendo y bueno, que estoy agradecido a todos esos canales porque al fin y al cabo están haciendo una divulgación y también tenemos el canal de Cosmograma, que ese no es mío en exclusiva, pero sí que es el que, la empresa en la que trabajo y ahí estoy coordinadamente con nuestros astrólogos. Es verdad que no hemos venido de vacaciones, pero divirtiéndonos y pasándonos bien, también subimos la vibración del planeta y por lo tanto cumplimos la misión que tenemos aquí todos los que hemos venido a remar un poco a favor de la luz.